Gracias a la hermosísima ciudad de Tlaxcala por habernos atendido, gracias por este premio, quiero dejar en liberada la Feria de Tlaxcala 2008. Gracias a todos. ¡Muy, muy padre la gente de verdad! Bien linda, bien prendida, así es Tlaxcala, así es para todos los que nos estén viendo. Vénganse a la Feria, de verdad va a estar muy, muy padre y bueno, ¿qué más puedo pedir? Tuviste la respuesta de la gente. ¡Muévelo, que muévelo, que muévelo! ¡Muéve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito! ¡Muévelo, que muévelo, que muévelo! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te sientes, Carlos, al estar en esa inauguración de la Feria La Escala 2008? Muy emocionado, me da mucha alegría poder regresar. El año pasado estuvimos también acá, pero en el Teatro del Pueblo. Y ahora, pues, venir a inaugurar, ¿no? Es un peso bastante grande, pero creo que la gente está contenta, está esperando. Y, pues, obviamente, mi emoción también está esperando salir a cantarle a mi gente. ¡Suscríbete! 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 Padre Quise olvidar Quise adorarte Una vez más Si se amaré Padre Quise adorarte Quise adorarte Que no me gasto Sufrir ¿Por qué me digas solo si te la botón? ¿Por qué contaminas mi paz? ¿Por qué me digas solo si te la botón? ¿Qué la botón puede causar? ¿Por qué me digas solo si te la botón? ¿Por qué me digas solo si te la botón? ¿Por qué contaminas mi paz? ¿Por qué me digas solo si te la botón? Claro que sí, a mi gente de Tlaxcala Channel les mando un abrazo enorme. Soy Carlos Rivera, cuídense mucho mis paisanos. Gracias. 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 Gracias.